este vídeo es solamente un tiktok y vamos a intentar ver si las amigas de ella la tapan de mí yo no sé si es un tapador o no porque ella como que no está como que no sé pero entonces primero vamos a llamar vamos a llamar a mi prima que es mi amiga su amiga pero es mi prima pero es así como ellas son así que vamos a ver que ella a ver qué dice me voy a ir tú el diario se salió del destino y también casi me dijo que estaba contigo no está contigo hola ella sale a buscarme algo y no cae oh ah pues cuando ella llegue quiere que me llame entonces no está bien está bien ok yo sabía comprar algo es que mira mira te amo si se para el vídeo fue que ella llamó señores miren miren jajaja jajajaja aló porque 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 yo le dije que yo no lo contigo loca y que tú le dijiste yo Yo estoy haciendo una vueltecita por aquí. Una jevita que tengo ahora. Habladora. Heidi, mamá, te odio. ¿Me dijiste? Te odio, Heidi, te odio. Hablamos ahorita. Hablamos ahorita. Mira, mira, tú eres el primo mío. Hablamos ahorita. Por eso es que yo a Heidi la llevo ahí. Y el primo mío. Qué linda. Yo la amo. Qué bella.